Es aquí donde bajas, donde subes y te puedes hundir o alzar el vuelo Pues si en la tierra no encontraste el cielo, jamás podrás hallarlo tras las nubes Y esos ángeles que no supieron verse, también se mutarán con nosotros tras la muerte Si aquí en la tierra no encontraste el cielo, jamás podrás hallarlo tras las nubes Pues cuando nos mudemos, esos ángeles que no vemos aquí, también lo harán